Cada vez que yo veo a un niño triste Lo que es la aturación, ahora me fui con la ecualización La ecualización lo podemos ver aquí Claro que le creé este high pass filter aquí Para tumbar esa frecuencia que no necesitamos Debajo del 70 más o menos, del 70 hertz en adelante Le subí un poco el 8 y miren el sonido ya como va agarrando su in Ando desnudo por la calle Ahora vamos con un pequeño compresor, vamos a comprimirla un poco Buscando hoy el pan del día sin hallar Escucharon el efecto del compresor, un poquitico de de-esser ya que le apliqué compresor, compresión Dime señor El señor, vamos a escuchar el señor sin el de-esser para que escuchen Dime señor Le aplicamos el de-esser que se daría así ya controlado Dime señor Es muy importante que cuando aplica un poco de compresión siempre Ponerle un poco de de-esser también para que Para que ataque generalmente esas señales del menos 10 Para que mate donde está la civilanza o la S Le ponemos un poquitico de limitación, limiter también acá Porque lo permites Dime señor Dime señor Porque voy a usar lo que es el reverb de acá, el que le mostré al principio Que le apliqué Ahí la vamos a escuchar En este caso también usé aquí en el pitch, verdad Para afinar, para afinar un poco porque a veces se va una nota, se van dos notitas y no hay ningún problema con ponerle un poco de pitch La canción está en la, pues la mayor, mayor, exactamente Y ya Vagando desnudo por la calle Ahí le apliqué ya este Buscando hoy Pero como pueden ver fue muy poquito lo que le puse nada más para corregir cualquier cosita ahí de De la afinación que se me vaya un puntito Tú sabes como es bueno, eso Eso lo hacen algunos, ahí me gusta Pero también me gusta bastante el plugin porque puedo también Si quiero ponerle un poco de armonía a la canción Escuchen este secretito Dime señor ¿Por qué lo permites? Dime señor ¿Qué me quieres decir? Pero en este caso no lo voy a aplicar, no lo voy a aplicar armonía La voy a dejar así mismo, normalita Naturalita Dime señor ¿Cuál es tu misterio? ¿Por qué callas cuando más te necesito? Traducido por Marie Arias ¿Por qué, cuando mean a Kansas pierce y a la APIs? ¿Por qué te necesito?